Mignani Para Eves, corre, corre Mignani Buen pase, Sebastián Oh Crazy Crazy, crazy Pero como para no gritarlo Con esa esfervescencia Y entonces Vivata No No, 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 no Marche una grande De rúcula, parmesano Y aceite de oliva La pizza de la temporada Metió el loco Derribata Mignani Merci Oh No, 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 no Es para llamar al mozo Cerrar la cuenta Pedirse un café ¡Hostia! Pero qué golazo que metió Mignani Sin exagerar Tal vez El puesto número uno De toda la temporada Joder, nene Estás Loco, Sebastián ¡Gracias!